No es mi culpa, que yo lo hago a ver fácil No le gusta cuando el HLT es salvaje Yo sé que no lo sé, todito lo que digo Todito lo que digo, yo lo digo porque tiene sentido No es mi culpa, que yo lo hago a ver fácil No le gusta cuando el HLT es salvaje Yo sé que no lo sé, todito lo que digo Todito lo que digo, yo lo digo porque tiene sentido Suena la marimba, plomazo pa'l que tani Los tengo más adictos que la bicha en jeringa Todas estas bichas nos cuelgan de la manipulata Morena, chinas y las gringas Aquí nadie nos para y si nos pones traba Las luces se le apagan cuando menos lo esperaba No tengo billete, pero tengo un flete Repleto el cargamento para el que nos rete Muchos pensaron que yo ya me había muerto O que fui víctima de un secuestro Nada de eso, estamos cocinando algo puro, algo espeso Que te llega al hueso, saludos pa' los presos Yo le meto peso y a mi Dios le ruego que de esto salga ileso El día que yo cambie, que me maten Y que me entierren en un mecafumetate Si no lo hago yo, decime quien lo hará Lo único que hago es representar Y lo único que quiero es mi bandera levantar Cuando esté cantando en el estadio Cuscatlán No es mi culpa que yo lo haga ver fácil Y mis raíces, a mi esta dreima, si que esta chiche Lo tengo arrastrándose como lombrices No seas metiche y tampoco me fiche Que vengo fresco como el ceviche Recién hecho con la frente en alto y salidito el pecho A los enemigos me los echo Al lomo, liricalmente o con plomo Lo desmorono, mira como corre el mono cuando me asomo Lo tengo abierto como la capa de ozono A la de los hijas de tu puente en mi trono Me da mi culpa que yo lo haga ver fácil Y que te cuente cuando el h les tires al paje Dice que te goza todito lo que digo, todito lo que digo, yo lo digo porque tiene sentido Es mi culpa que yo lo haga ver fácil, y que le guste cuando el H le tira salvaje Dice que te goza todito lo que digo, todito lo que digo, yo lo digo porque tiene sentido Chávez que onda, la combinación récord papá, eso es lo que pasa